Si uno de tus propósitos de año nuevo es dejar de fumar, pero el temor de subir de peso te detiene, no te preocupes, hay quienes lo logran sin subir un solo kilo. He aquí lo que debes saber al respecto y los 5 trucos para evitar ese riesgo. Según los expertos, el aumento de peso posterior al último cigarrillo, que promedia los 2,5 kg, es totalmente temporal y subsanable mediante un programa de ejercicio físico y una dieta equilibrada. Para que tengas éxito en tu propósito, es necesario que sepas dos cosas. La primera y más importante es que los beneficios que obtengas al dejar ese nocivo hábito son mayores que los kilos que puedes ganar y como acabas de escuchar, tienes la ventaja de perderlos en poco tiempo. La segunda es comprender las causas de esa ganancia de peso, ya que de esa manera te será más fácil y convincente aplicar los trucos que te vamos a dar. Veamos. La nicotina y el resto de sustancias tóxicas del cigarrillo, como monóxido de carbono, alquitrán y benzopirenos, alteran gravemente el metabolismo. Por ejemplo, interfiere con el proceso de digestión y la absorción de los nutrientes. Alrededor del 10% de las personas fumadoras experimentan un mayor gasto energético, pues su cuerpo debe trabajar más para tratar de eliminar los tóxicos derivados del tabaco. Además, la nicotina provoca también el aumento de adrenalina, una hormona que a su vez eleva la glucemia. Por eso es común que cuando un fumador tiene hambre, pueda calmarla con un cigarro, pues con esa liberación abrupta de azúcar puede sentir satisfacción. Otro factor que favorece la ganancia de peso al dejar de fumar es que el tabaco deteriora el gusto y el olfato. Cuando ya no se fuma, la persona recupera estos sentidos y apetece alimentos de sabores fuertes, más salados, más picantes, más grasosos, dulces y condimentados. Por otra parte, quienes dejan de fumar suelen disminuir la ansiedad que les genera la abstinencia con productos altamente energéticos, como chocolates, paletas, galletas y frituras. Ya que la ansiedad es precisamente uno de los principales enemigos de las personas que dejan de fumar, hay que combatirla desde varios frentes y eso se logra con los 5 trucos para evitar el aumento de peso al dejar de fumar. 1. Para saciar el gusto por los alimentos dulces y de alto valor calórico, en lugar de golosinas y botanas, hay que tener a la mano frutas y verduras, principalmente aquellas ricas en vitaminas A y C. 2. Consume líquidos. Estos son depurativos. Te ayudarán a eliminar los tóxicos del tabaco que se han acumulado en tu organismo. Toma al menos litro y medio de agua natural o en forma de infusiones, caldos o jugos naturales. 3. Haz ejercicio. Durante el día hay momentos claves que afectan más al fumador. Ubica cuáles son los tuyos. No importa si es muy temprano o después de la comida. Lo importante es que reemplaces el cigarro por un paseo corto de 10 minutos. 4. Estar al aire libre te permitirá romper la rutina y bajar las tensiones que produce la ansiedad. Realiza alguna actividad física, pues la falta de nicotina hace lento tu metabolismo y requieres acelerarlo para evitar molestias como el estreñimiento. Al mismo tiempo, tendrás la ventaja de quemar calorías y evitarás que el organismo las acumule. 4. Salir de la rutina y activar la mente es indispensable para equilibrar la ansiedad. Se recomienda cualquier actividad artística o lúdica, como leer, escuchar o hacer música, pintar o tejer. Descubrir un nuevo hobby o estudio llenará el vacío que muchas personas sienten cuando dejan de fumar. Y por último, no solo para quienes desean evitar subir de peso al dejar el cigarro, sino para todo el que desee alimentarse sanamente, veamos. Come a tus horas y de preferencia 5 o 6 veces al día. Incluye desayuno, comida, cena y 2 o 3 colaciones. Siempre cuidando las proporciones y el tipo de alimentos. Hay que comer despacio y hacerlo siguiendo esta secuencia. 1. Introducir una pequeña cantidad de alimento en la boca. 2. Dejar los cubiertos en la mesa. 3. Masticar despacio. Y 4. Hasta que te hayas pasado el bocado, toma nuevamente los cubiertos. Prolonga la duración de la comida. Por ejemplo, interrumpiendo unos minutos para conversar. De más para controlar la sobreingesta, sigue estos consejos. El espacio para tomar alimentos debe limitarse a solo un lugar de la casa. No lleves golosinas a tu recámara. Deben eliminarse las distracciones como usar el celular o ver televisión. Si haces sobremesa, retira las sobras. Para comer algo más, las verduras y frutas son la mejor opción. También es recomendable disponer en casa de alimentos con bajo contenido calórico. Si hay, por ejemplo, cajeta, panecillos industrializados y otras golosinas, conviene almacenarlos en lugares poco visibles o lejos del alcance de la mano. Haz una lista de los alimentos que debes comprar y no adquieras nada que no esté en ella. Lleva el dinero justo y ve después de una de tus comidas, pues está demostrado que al ir de compras con el estómago vacío, compramos muchos más alimentos. Adelante con tu propósito. Si sigues estas recomendaciones, verás que dejar el cigarro es solo un problema momentáneo y tu metabolismo se estabilizará rápidamente. Dejar de fumar es un buen momento para plantearse un estilo de vida más saludable, más cuidadoso y que reporte más energía y vitalidad.